Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre películas en las que se trata la cacería humana Películas en las que se dedican a cazar humanos por cual sea el motivo Estas películas no van a estar ordenadas por años sino que estarán ordenadas alfabéticamente Y nada más, vamos a ver unas cuantas películas que tratan ese tipo de trama o de historia Así que sin más, ¡comenzamos! Música Antes de nada hay que comentar que las películas de este vídeo están ordenadas por orden alfabético No por años de estreno, ¿vale? Venga, comenzamos con A Game of Death Una película de 1945 dirigida por Robert Wise Es una versión nueva del cuento de 1924 de Richard Cornell The Most Dangerous Game Que, por cierto, esto lo vais a ver mucho, ya veréis También tuvo una película que va a aparecer después y otras muchas adaptaciones, ya veréis Está patronizada por John Loder y Audrey Long En la historia original y en la película del 32, el loco es un ruso Pero en esta versión decidieron que el loco fuera alemán Ambos son locos, así que da igual La película se llamaba originalmente El Juego Más Peligroso Audrey Long firmó en enero del 45 Edgar Garry el signo después Y la película utilizó tomas de producción de RKO de 1932 El Juego Más Peligroso Con Joel Macriah y Faye Gray La película narra como un loco se dedica a dar caza a la gente que llega a su isla deshabitada Brutelust es una película de suspense y terror estadounidense de 1961 Fue escrita, dirigida y producida por Ralph Brooke Y patronizada por Wilton Graff, June Kenney, Joan Lora, Eugene Person y Robert Freed Está también basada en el cuento de Richard Connell de 1994 The Most Dangerous Game Fue producida por Robert Buckley Su trama sería cuatro adultos jóvenes que visitan una isla tropical Para convertirse en presa de un cazador sádico Fue firmada en el 59, pero su estreno no fue hasta el 61 La crítica hacia esta película fue bastante pobre Hard Target es una película de acción de Estados Unidos de 1993 Dirigida por el director de cine de Hong Kong, John Woo En su debut en Estados Unidos precisamente La película está patronizada por Jean-Claude Van Damme Como Chance Woodrocks Un marino mercante cajón sin trabajo Que salva a una joven llamada Natasha Binder De una banda de matones en Nueva Orleans Chance se entera de que Binder está buscando a su padre desaparecido Y accede a ayudarla en su búsqueda Pronto se enteran de que el padre de Binder Ha muerto a manos de los organizadores de la caza de vagabundos Emil Fouchon y Big Bang Clef Empresarios despedados que organizan este tipo de cazas Con una forma de deporte recreativo El guión fue escrito por Chuck Graffer Y está basada también en la adaptación cinematográfica de 1932 The Most Dangerous Game Que a su vez es adaptación del cuento De Richard Connell The Most Dangerous Game Hard Target fue la primera película de Estados Unidos de Woo Y también fue la primera gran película de Hollywood Realizada por un director chino Después de 65 días de filmación en Nueva Orleans Woo tuvo problemas con la Motion Picture Association of America Para asegurar la calificación R que quería Universal Woo hizo decenas de cortes en la película Hasta que esta asociación le otorgó la calificación R En su lanzamiento inicial Hard Target recibió críticas mixtas de los críticos de cine Pero fue un éxito financiero La película se considera una película de culto entre los fanáticos Especialmente por las escenas de acción Tuvo una secuela En España tenemos también alguna Esta se llama Poppers Y no confundáis con la droga, cabrones Es del año 1984 Y está dirigida por José María Castelví Escrita por Jacinto Santos Parras Luis Infante Y el propio Castelví Está protagonizada por Janina Faccio Miguel Ortiz Agustín González Conrado San Martín Alfredo Mayo Entre otros Y es un drama de acción Después de pasar 3 años en la cárcel Por una trágica pelea con un rival Santos, un joven rockero Sale en libertad gracias al padre de la víctima La razón es que este y 3 amigos suyos Sin escrúpulos Planean convertir al chico En el objetivo feroz de una cacería Solo si logra escapar Obtendría como recompensa Una bolsa de brillantes Esta no podía faltar en un reportaje Sobre caza de humanos Predator Predator es una película de acción Y algo de terror De 1987 Dirigida por John McTiernan Y escrita por los hermanos Jim y John Thomas Está protagonizada por Arnold Schwarzenegger Como el líder de un equipo de rescate paramilitar De élite En una misión Para salvar a los rehenes En territorio controlado por la guerrilla En América Central Que se encuentran con el depredador mortal Un extraterrestre Tecnológicamente avanzado Que acecha y los persigue Predator fue escrito en el 84 Bajo el título provisional de Hunter El presupuesto fue de alrededor 15 millones Y recaudó 98 millones en Estados Unidos Inicialmente recibió críticas mixtas a negativas Pero desde entonces ha sido reevaluada Como un clásico del género de acción El éxito de Predator Generó una franquicia de medios Con películas, novelas, cómics, videojuegos y juguetes Engendró tres secuelas directas Predator 2, Predators y Depredator Un cruce con la franquicia Alien Produjo también películas de Alien vs Predator Y Alien vs Predator Requiem Revenge es una película francesa de venganza del 2017 Escrita y dirigida por Coralie Fargate Y protagonizada por Matilda Lutz Kevin Janssens Vincent Colombe Y Gillaume Bouchet La trama sigue a una joven Que es agredida y dada por muerta En el desierto por tres hombres Donde se recupera y busca venganza de sus atacantes Revenge tuvo su estreno mundial El 11 de septiembre del 2017 En el Festival Internacional de Cine de Toronto Como parte de la sección Midnight Madness La película fue estrenada en cines en Francia El 7 de febrero del 2018 por Rezo Films Y recibió elogios de la crítica Con elogios por el guión, dirección, cinematografía Y la interpretación de Lutz Claro que hablando de Revenge Pues se podría añadir también Las películas de I.S. Beat on your grave Ya que la premisa es similar El fin es cazar a los agresores de la mujer Run for the Sun es una película de 1956 en técnicolor de suspense y aventuras Es la tercera película oficialmente en basarse de nuevo En la novela The Most Dangerous Game Esta versión está patronizada por Richard Whitmer, Trevor Howard y Jane Greer Y fue dirigida por Ray Bolting a partir de un guión Escrito por el propio Bolting y Dudley Nichols Richard Connell fue acreditado por su cuento En esta adaptación flexible El general ruso expatriado de la historia original Se transforma en un traidor británico Que se esconde en la jungla mexicana Con un compañero criminal de guerra nazi Interpretado por Peter Van Eyck Sus presas son Windmar, que interpreta a un novelista solitario Pero parecido a Hemingway Y Greer, que interpreta a una periodista de una revista Que ha rastreado el paradero del novelista Souser Comfort es una película de suspense estadounidense de 1981 Dirigida por Walter Hill Escrita por Michael Caine, Hill Y su antiguo colaborador, David Giller Está protagonizada por Keith Carradine, Bowers Booth, Fred Ward, TK Carter, Franklin Chales y Peter Coyote La película, ambientada en el 73 Presenta a un escuadrón de nueve miembros De la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana En maniobras de fin de semana En una zona rural de pantanos Mientras se enfrentan a algunos cajón locales Y son perseguidos y cazados La música fue hecha por Ray Cudder Quien acababa de trabajar con Hill En The Long Riders Surviving The Game Surviving The Game es una película de suspense y acción de 1994 Dirigida por Ernest Dickerson Y protagonizada por Ace T, Rutger Hauer y Geribushi Está también vagamente basada en el cuento de The Most Dangerous Game de Richard Connell La película recibió críticas en su mayoría negativas Actualmente tiene una calificación del 25% en Rotten Basada en 16 revisiones Con una calificación promedio de 4 con 3 sobre 10 La película debutó en el número 6 en taquilla Y recaudó 7 millones en Estados Unidos Un indigente acepta un empleo como sirviente de un grupo de caza en las montañas rocosas Esta vez desean cazar algo especial Vamos con The Hunt Una película de suspense y de terror de 2020 Tenéis crítica en mi canal, por cierto La película es bastante recomendable Fue dirigida por Craig Zobel Y escrita por Nick Kuss y Damon Lindelof La película está protagonizada por Betty Gilpen Ike Barenholz Amy Madigan Y Hilary Swank Jason Blum se desempeña como productor bajo Blumhouse Junto con Lindelof Recibió críticas mixtas de los críticos Y recaudó solo 11 millones La deficiencia financiera de la película Se ha atribuido en gran parte a la pandemia del COVID Que resultó con el cierre mundial de muchas salas de cine En el momento en el que se iba a estrenar Universal hizo que la película estuviera disponible digitalmente Solo una semana después de sus estrenos de cines Un grupo de personas desconocidas entre sí Despiertan en un lugar deshabitado Pronto se dan cuenta de que alguien intenta Literalmente cazarlos como animal The Most Dangerous Game Por fin La adaptación de 1932 del cuento del mismo nombre La primera versión cinematográfica de ese cuento La trama trata de un cazador de caza mayor En una isla que caza humanos por deporte La película está protagonizada por Joel McCree Leslie Banks y los actores de King Kong Faye Gray y Robert Armstrong La película se rodó de noche En los escenarios de la jungla de King Kong La película obtuvo una ganancia de 70.000 dólares Durante su primer año de estreno Recibió además críticas en su mayoría positivas De los críticos tras su lanzamiento The Naked Prey es una película de aventuras estadounidense del 65 Escrita y dirigida por Cornel Wilde Quien también protagoniza el papel principal Ambientada en la lluvia de la sudafricana La trama de la película se centra en un guía de safari Que intenta sobrevivir en el duro entorno Mientras intenta evitar la muerte a manos de los vengativos nativos africanos Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián En el 65 Antes de ser estrenada en los Estados Unidos El 23 de marzo del 66 Realizada con un escaso presupuesto De menos de 700.000 dólares La película se rodó íntegramente En localizaciones del sur de África A finales del siglo XIX En la selva africana Un tal Wilde ejerce de guía En un safari Cuyo objetivo es traficar con el marfil de los colmillos de elefante Tras encontrarse con una tribu belicosa Wilde aconseja apaciguar a los guerreros Ofreciéndoles un regalo simbólico Pero el arrogante jefe de la expedición se niega Ofendiendo así al jefe de la tribu A continuación los cazadores son capturados y asesinados A Wilde el jefe le ofrece la oportunidad de salvarse Armado tan solo con un cuchillo Lo abandonan en la jungla y lo persiguen Pero Wilde no solo tendrá que huir de los guerreros Sino que además tendrá que defenderse de las fieras Que le salgan a su paso The Pest es una película de comedia del 97 Inspirada también en el cuento clásico de Richard Cornell The Most Dangerous Game El comediante John Leguizamo interpreta a un estafador puertorriqueño en Miami, Florida Llamado Pestario Rivera García Picante Salchas Vargas Pero se le conoce como Pest Que acepta ser el objetivo humano de un cazador de hombres alemán Por una recompensa de 50.000 dólares Jeff Millar del Houston Chronicle Escribió que esta película carece por completo de disciplina O enfoque De una manera que para vergüenza Eventualmente Resulta entrañable La película fue una bomba en taquilla Pero no para bien Recaudó tan solo 3,5 millones Y tenía un presupuesto de 17 millones Volvemos a tener a choache en este vídeo The Running Man Es una película de acción del 87 dirigida por Paul Mikkel Glasser Y protagonizada por Arnold Schwarzenegger María Conchita Alonso Richard Dawson Jappet Cotto Y Jess Ventura Se basa muy libremente en la novela del 82 del mismo título Escrita por Stephen King Y publicada bajo el pseudónimo de Richard Batchman La historia de la película ambientada en un distóptico de Estados Unidos entre el 2017 y 19 Trata sobre un programa de televisión llamado The Running Man Donde los corredores, criminales, convictos deben escapar de la muerte A manos de asesinos profesionales The Running Man fue un éxito en taquilla Bastante moderado en los Estados Unidos Recaudando 38 millones de un presupuesto de 27 Y tuvo críticas mixtas The Suckers es una película del 72 sobre explotación sexual dirigida por Stu Seagal Bajo el pseudónimo de Arthur Beard Y escrita por Ted Paramore Acreditado como Edward Everett Se trata de otra adaptación de The Most Dangerous Game Escrito por Richard Connell Mira ahora en serio En Richard este se debió forrar con la venta de derechos de su libro Casi todas las películas de cacería de este vídeo Se basan en él Y os juro que ha sido pura casualidad La trama de la película sigue a un cazador que invita a los empleados de una agencia de modelos de su finca En la que los persigue La película está protagonizada por Richard Smelde, Lori Lowe, Vincent Stevens, Sandy Dempsey, Barbara Mills y Norman Fields La única copia que se conserva de la película, de una reedición del 76 Parece contener al menos dos instancias de metraje que se habían perdido Esta impresión se utilizó para un lanzamiento DVD de la película The Vinegar Syndrome en 2013 Y ya terminamos con Turkey Shot También conocida como Escape 2000 o Blood Camp Thatcher Es una película de acción distópica australiana Del 1982 Dirigida por Brian Treznar Smith Y protagonizada por Steve Reilsbach, Olivia Husserl, Michael Craig y Linda Stoner El elenco es una mezcla de actores internacionales Actores de telenovelas australianos y personalidades de televisión Ampliamente considerada una off-plotation Es decir, una película de explotación australiana La película se destaca por su violencia extrema y secuencias sádicas de prisión Y presenta elementos de la trama de... Adivinad qué cuento No lo pienso decir más En lugar de tener objetivos humanos cazados por deporte por un loco en su propia isla La historia presenta un campo de concentración en una sociedad futurista y fascista Que ofrece la oportunidad a los aventureros ricos con inmunidad legal Ask Men etiquetó la película como fácilmente la pieza más barata y desagradable pseudoide convencional Jamás unida por nuestros teólogos científicos cinematográficos La película generó una nueva versión en 2014 Dirigida por John Hewitt y protagonizada por Dominic Purcell y Viva Bianca Hasta ahí llegamos todo y estas son algunas de las películas sobre cacería humana que podemos encontrarnos Ahora dejadme en comentarios cuál de todas estas películas habéis visto vosotros Cuál os gustan más o menos Si hay alguna que desconocíais Y sobre todo si alguna no está en este ranking y queréis aportarla en comentarios Adelante Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete y dale a like!